Con la mano levanta Al pasado le dijo adiós Y el futuro que vendrá Dicen que depende de un hilo Y el presente aquí contigo Mano a mano Oye mi hermano disfruta el camino Con la mano levanta Tocaré Estoy tocando el cielo Con la mano levanta Tocaré Estoy tocando el cielo De puntillas pa' tocar O subiendo un escalón Escribiendo otra canción De escaleras al cielo Busco un sitio pa' saltar Que me dé alas pa' volar Realidad a ras de suelo Con las manos levantas No nos vieron al pasar Cuantas manos hay que alzar Para que escuchen de nuevo Tu arma en la imaginación Tu escudo no protection Intuyendo el movimiento Con la mano levanta Con la mano levanta Corro en la mano levanta Corro en mil batallas Pero aquí estoy de nuevo Perdí el aliento Pero no me siento Busco carrería Necesita Pa' saltar Ho Italia Pa' saltar Yo tocaré, yo tocaré, con la mano levantar Con la mano levantar Yo tocaré, yo tocaré, con la mano levantar Yo tocaré, en el cielo Yo tocaré, yo tocaré, con la mano levantar